Qué bueno poder conversar con ambos, Miguel Ángel, Pastor, ambos, bueno, Miguel como director, realizador y Pastor como actor de este cortometraje. Voy a tirar un ratito en los comentarios para luego darle cabida a la gente y preguntar y comentar acerca de ello, pero en principio hablar un poco con ustedes acerca de este corto llamado Redección. Bueno, yo lo vi, ya lo vi, por supuesto, y me quedé impactado y quedé con ganas de más, pero bueno, ya me encontrarás acerca de eso. Miguel Ángel, cuéntanos de dónde nace, de dónde surgió esta idea de hacer este corto. Mira, en 2017 yo hice un corto muy chiquitito con una de las actrices, con Ana Martín, hicimos un cortito que se llama Resistencia, porque en ese momento yo sentía que lo que necesitaba Venezuela, como no podíamos nosotros estar allá, era justo esa resistencia de los muchachos estudiantes que se mantenían en la calle en protestas diarias. Pues ya todos sabemos cómo acabó esa historia. Y hoy, siete años después, cuando pasó lo del 28 de julio, nosotros nos dimos cuentas, estuvimos hablando en la casa de esa vocación de democracia, de libertad y de paz que tiene el venezolano y lo demostró en las urnas. Nosotros decimos, pero ¿qué hacemos? Hubo una concentración en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, fuimos, Ana Martín y yo, y estando ahí me dice, tenemos que hacer otro corto, tenemos que contar otra historia. Y ahí empezamos a pensar, empezamos a darle vuelta a la situación. Y ahí se me ocurrió la idea, yo dije, yo creo que la libertad de Venezuela o las llaves de la libertad de Venezuela las tienen los militares venezolanos, especialmente los rangos medios y los rangos bajos, que sufren lo mismo que sufren el resto de los venezolanos, que sufren la pobreza, que sufren la migración de sus familiares, que sufren actos represivos que probablemente son peores para ellos que para los propios venezolanos, esa idea del bully del bully que es peor todavía. Y a partir de ahí desarrollamos esta historia, que es una historia en donde nosotros, de alguna forma, le ofrecemos a los militares venezolanos un camino a la redención. Y ese camino a la redención viene de ayudarnos a completar esta transición. Un camino a la redención que, digamos, yo vi el corte y dije, ¿cómo nos gustaría que esto ocurriera realmente? Digamos que es como el anhelo de muchos que haya militares que toman esta decisión. Justamente Pastor encarna a ese militar. Pastor, cuando te tocó encarnar este personaje, ¿visualizaste alguno en particular, quizás en Venezuela, que pudiera tomar esa valiente decisión que tomó este teniente en este corte? Mira, tú sabes que sería bien atrevido dar nombres, porque, bueno, porque en realidad no los conozco, pero tú sabes que por casualidad cuando salió el cortometraje hubo mucha gente que me hizo el mismo comentario y me decían que relacionaban esta historia o mi personaje con Óscar Pérez. Y digamos que esa sería como la única referencia que yo tengo con nombre y apellido, porque la verdad no conozco muchos militares. Creo que no conozco militares. Algunos papás de unas amigas, pero que más o menos estén moviéndose como militares en este contexto. Creo que el más cercano o el más fresco que tenemos todos los venezolanos es Óscar Pérez. Entonces, en realidad, lo del personaje fue una mezcla de querer hacer algo llamativo, con un mensaje directo, participar en un proyecto artístico y aportar con algo que es lo que realmente yo sé hacer y lo que he hecho más de la mitad de mi vida, y que fuese directo y que fuese agresivo, pero en el buen sentido de la palabra, que fuese, que pues, que tocara, que llegara y que fuese directo. Que impactara, de alguna manera, creo yo también, ¿no? Disculpa, Pastor, que impactara. Y quizás, de repente, aquel que lo vio, digamos, un militar, un funcionario policial que haya visto, dirá, bueno, este puedo ser yo. Y que es el pensamiento que muchos tenemos, que nosotros decimos, aquí lo que dice Miguel Ángel, la realidad es que sí queremos que los militares despierten. Y era una forma de hacerles llegar este mensaje. Entonces, cuando Miguel Ángel me dice, Pastor, vamos a hacer esto, el personaje es así, yo dije, es el mensaje exacto que muchos queremos llevar. Y yo tengo ahorita la oportunidad de representar a un personaje que tenemos todos en la cabeza. Todos los venezolanos, muchos de los venezolanos tenemos en la cabeza que queremos que el militar despierte. Entonces, era una oportunidad que tenía allí para hacerlo. Yo me imagino, no sé, porque a esto lo habrás pensado, Miguel, a la hora de crear este corto, ¿en qué tiempo? Porque no pasó ni tres semanas y ya tenías todo el corto listo. Me imagino que por eso es bien corto. Me gustaría que me hablaras de cómo pasaste de la idea a ya la realización como tal del corto. Pues mira, fueron 22 días desde que escribimos el guión hasta que estrenamos en sí. ¿Y el guión le escribiste cuando? ¿El 29 de julio? Una semana después. La verdad es que ahí empezamos a pensar qué podía ser el camino, cómo contar esta historia. Y la verdad es que sí tuvimos mucha suerte porque varios periodistas venezolanos nos ayudaron muchísimo con información, nos conectaron con fuentes militares y empezamos a escuchar testimonios. Y empezamos a acercarnos a la fuente militar que también había sido ajena para mí toda mi vida y empezamos a escuchar testimonios. Y nos contaban esas situaciones que habían vivido y ese conflicto ético y moral que viven la mayoría de los militares venezolanos de estar, por un lado, apegados a instituciones que saben, secuestradas por el régimen, y por otro lado, queriendo cumplir su juramento de proteger a su pueblo. Entonces sí tuvimos la suerte de que varios militares nos dieron sus testimonios y el personaje de Pastor se creó a partir de esa mezcla de diferentes testimonios. ¿Y han recibido comentarios negativos? Mira, la verdad es que sorprendentemente no. O sea, llegan, tenemos cientos de miles de comentarios en todas las redes sociales, de visualizaciones, de likes, y casi todos los comentarios son, eso es lo que deseamos para Venezuela, ¿cuándo será el día que los militares venezolanos toman esa decisión? La verdad es que el 90% de los comentarios vienen felicitando a Pastor por su gran interpretación o justo llamando a los militares a que vean el corte y que tomen esa acción. Conversamos, amigas y amigos, con Miguel Ángel Liendo, creador y director de este corte llamado Redención, y Pastor Oviedo, que es el actor protagonista que tiene el peso grandísimo de este corte. Por supuesto, quedó corto. O sea, yo lo vi y quedó corto. Yo digo, wow, necesito más el desarrollo de esta historia. Es factible que concluya. Tal vez si el camino, digamos, continúa abriéndose paso, porque hay mucho que contar, mucha historia que contar, Pastor. Bueno, sí. Como preguntabas lo de los comentarios negativos, realmente los comentarios son como de dolor. No son negativos. La gente se identifica desde el dolor. Hay mucha gente que lo que, creo que una de las palabras que más se repite dentro de los comentarios es lloré. Lloré, 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 porque a la gente se le paran los pelos desde que la gente de repente no sabe de qué se trata el corto. La gente sabe que yo soy un militar, pero apenas le da play al corto, que por cierto, ahorita, en este momento, está en Instagram. Pero, bueno, porque ya Miguel Ángel les contará lo que sucedió con la versión del video que estaba en YouTube. Pero la mayoría de las personas dice lloré. Entonces, se conectan desde el dolor. Olvidé la pregunta que me acabas de hacer. No, te preguntaba que, claro, no quedaste en el corto, sino ir más allá. Sí, claro. Yo creo que es una historia que la gente quiere saber un poco más. Queda como un poco, queda conclusa, pero a la vez no. O sea, es como que la gente ve lo que quiere, pero la gente se queda con expectativas de ver un poquito más hacia dónde va esta historia. Y yo creo que nos está dando una tremenda oportunidad para seguir contando más cosas que no solamente los venezolanos quieren oír, sino desarrollar un poquito más, porque esa es una cosa que también ha funcionado. Ha funcionado para la gente. Nosotros que vivimos en el extranjero, las personas que viven en este país o los que vivan en otros países, tienen la oportunidad de hacerles saber a los locales lo que está pasando en Venezuela. Esto es una manera de hablar y de expresarse y de hacerle entender a las personas que son de los países a donde hemos llegado los venezolanos, que estamos regados por todo el mundo, lo que está sucediendo en Venezuela. Yo he hecho un ejercicio después de que mostré el corto aquí en México, delante de un montón de mexicanos y les digo, ahora quiero saber qué saben ustedes de Venezuela, qué saben, hasta dónde saben. Entonces la gente como que divaga un poco, como que hay bueno, como que hubo un fraude, como que hubo algo de unas elecciones, como que tienen problemas con unas elecciones. Entonces uno aprovecha y echa el cuento. Es increíble, es increíble que no todo el mundo conoce realmente lo que ha ocurrido en Venezuela. Les parece mentira, ¿no? Pero bueno, pero bueno, cada quien en su mundo, es lógico, lo comprendemos perfectamente. Cada quien anda en su mundo y bueno, saben que algo ocurrió en Venezuela, pero hasta allí, ¿no? No entienden un poco más lo que es, digamos, los intríngulos de todo esto. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué ha pasado con el video? El video está en YouTube y como he comentado, Pastor, está en su cuenta de Instagram. ¿Ha tenido problemas quizás de...? Sí, ya no está en YouTube. En YouTube fue... nos bajaron el video de YouTube. Hubo una infracción de derechos de autor y tuvimos que bajar el video. Ya se está trabajando en una nueva... Por música. Se está trabajando en una nueva música y se va a volver a subir en estos días. Yo creo que uno de los retos más importantes que tuvo el corto fue la cantidad de miedo que tiene la gente, incluso aquí en México. Muchas personas, muchos talentosos venezolanos, al principio me dijeron, quiero involucrarme y después me dijeron, sabes que no puedo. Tengo mucho miedo, tengo miedo a lo que le pasa a mi familia. Mucha de la gente que participó se mantuvo anónimo. Esto me llamó la atención, que muchos prefirieron ni siquiera ser nombrados, ¿no? Aparecen como estas, quizás, y dijeron, mira, ni me nombres porque no sé qué pueda pasar con mi familia ya. Exactamente. Y lo mismo creo que pasa con la música. Yo siento que el tema de la música viene de esa misma raíz, de la raíz del miedo que genera este régimen en su población. Pero no pasa nada. Mira, no nos vamos a detener. Vamos a... Mira, cada cosa que pasa, como dicen, no es mal que el propio no venga. Ahora tenemos un montón de músicos venezolanos talentosísimos por todo el mundo queriendo sumarse a la escoria, a la música de esta serie. Y con lo que contesté a corto, y con lo que preguntabas antes, nosotros queremos seguir adelante con este mensaje. Nosotros queremos usar todas las plataformas y medios posibles para denunciar la situación en Venezuela y para inspirar a nuestros hermanos venezolanos a luchar y a salir de esto. Y nosotros luchar desde nuestra posición, desde donde podemos, desde nuestro talento, ¿no? Y es tu manera, en el caso de ustedes, que son artistas, pues es su manera de protestar, de alzar la voz, de decir aquí estamos, estamos haciendo algo. Porque, a ver, cuando hay situaciones en cualquier parte del mundo, siempre surgen, digamos, no solamente las voces de políticos o de comunicadores como uno, sino que también los artistas deben alzar su voz y lo hacen de la manera en que saben hacerlo, que es actuando, es dirigiendo, es creando, ¿no? Y creo que es una manera perfecta de poder decir, mira, aquí estamos. Podemos incluso poder llevar esto a festivales internacionales, quizás no este en particular, pero no sé, me imagino que estará como que, bueno, yo sé que ahorita no es el objetivo, pero porque el objetivo es dar a conocer lo que está pasando en Venezuela, pero esto puede llevar o dar pie a que esto se expanda un poco más, ¿no? Sí queremos ir a festivales. Mira, nosotros, al haber estrenado en redes sociales, perdemos la posibilidad de metales, que no es lo que nos interesa. Nosotros no estamos haciendo esto por likes, por views, por estatuillas, nosotros estamos haciendo esto por un objetivo claro que tenemos todos en el corazón y es la libertad de la noche. Me imagino que Pastor no te cobró lo que normalmente cobra. No, gracias a Dios. A mí me dieron un cachito y un cuartico de chicha. Por lo menos. Básicamente. Y al cuartico de chicha yo le quité un poquito porque no había señalado. Lo alcanzó, lo alcanzó. Mira, este es un proyecto tan bonito, Sergio, que yo no podía ni siquiera pensarlo dos veces para participar. A mí apenas me hicieron la llamada y entonces Miguel Ángel me dice, Pastor, yo soy el director del primero de los cortos de resistencia. Y yo decía, ¿será que este pana me está pidiendo que le publique el corto a mis redes sociales? ¿O será que me está llamando porque quiere que haga un personaje? Y yo, chamo, yo tenía los nervios porque yo decía, ¿qué será lo que me va a decir este pana? Porque ya yo había visto el primer cortometraje. Y cuando finalmente me dice que quiere que haga este personaje, chamo, me dice, ¿quieres que te mande el guión? No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Después me lo mandas, tú después me lo mandas el guión. Yo lo único que sé es que quiero hacerlo porque es lo que sé hacer, es mi manera de aportar algo. Hay personas que de repente no están enteradas de cómo se maneja el arte y el humor a veces también en una situación como la que estamos en Venezuela. Pero es que históricamente es sabido el valor del arte y el valor de la comedia y el humor y del sarcasmo en un ambiente como este, en un contexto como este. Hay otras personas que dicen, ¿cómo puedes estar haciendo? Porque yo tengo otro personaje también de que estoy haciendo y me dicen, ¿cómo puedes hacer comedia en una situación como esta? No, pero es que ha sido una comedia. Y yo digo, chamo, es lo que sé hacer y tú no sabes el valor que tiene en un régimen como el que estamos viviendo en Venezuela. Este, ¿cómo los debilita y cómo y cómo los asusta y cómo les molesta el que los ridiculicen, el que los expongan? Entonces, yo creo que nosotros los que estamos involucrados en este cortometraje, estamos haciendo lo que sabemos hacer y estamos enviando el mensaje que queremos. Y eso de que tú veas tantas personas que digan anónimo dentro de sus créditos, dice muchísimo, dice incluso más que incluso si ponen su nombre y su apellido. Totalmente, de acuerdo, así es. Miguel Ángel Pastor, gracias, sí. La verdad, quiero recordarles, el corto en estos momentos pueden verlo por la cuenta de Instagram de Pastor, está todavía colgado allí, publicado allí. Arroba Pastor Oviedo, lo pueden buscar allí. Y están reestructurando, me decía Miguel Ángel, con la música y todo esto, hacer una nueva mezcla para evitar precisamente que ocurra este tipo de cosas que son inevitables en las plataformas. Porque la música, al parecer, quizás tenía una autoría. Y bueno, están tratando de remezclarlo para poder volverlo a publicar en la cuenta de YouTube o en YouTube. Se llama Redención, que me preguntan. Redención es el nombre del corto, de verdad, excelente. Muy buenas actuaciones. Y el final me dejó, ¡guau! ¿Qué? No, ok. Por eso no lo cuento, porque para no hacerles spoiler, pero la verdad que sí, sí. Muy, muy bien. Y excelente, Pastor, de verdad que te metiste en ese personaje que yo hasta llegué a convencerme de que era un teniente. Tal cual, de verdad. Gracias por eso. Gracias al compromiso de Miguel Ángel, es un excelente director. Y, chamo, mira, se reunió en este cortometraje, y es una cosa que solamente con darle play te das cuenta, se reunió la crema del cine venezolano en México. Qué bueno. Cuando estaba, uno estando en el set, y tú veías a los lados, yo que he filmado comerciales y con equipos gigantes, tú decías, siento que estoy en una superproducción. No, y además, incluso, incluso, la locación parecía un barrio de Caracas, perfectamente. O sea, de verdad que yo digo, ¡guau! Es más, hasta llegué a pensar, ¿será que se fueron? ¿En qué momento? No, no. Pero, sí, pero es que en verdad que parecía tal cual un barrio, un barrio de Caracas. Tuvimos mucha suerte. Subieron a este proyecto cientos de venezolanos súper talentosos, que lo dice Pastor, top, y además gente de Colombia, de Australia, de Costa Rica, muchos mexicanos que nos apoyaron, que también sienten nuestra lucha. La verdad es que sí, tuvimos mucha suerte. Yo he dicho desde el principio, este es un proyecto que está bendecido. Así es. Amigos, gracias nuevamente, Miguel, gracias, Pastor, a ambos. Pastor, aquí te están echando roma con tu personaje que está causando furor en redes. Pero bueno, sigue, sigue haciéndolo. Dicen que es una, sí, es humor, pero también es un humor muy, muy inteligente. Mucho éxito, ambos. Gracias por esto. Muchas gracias, amigo.